Y amigos, con Adrián Kiefer y Champi Dominino. Ellos tuvieron el agrado de que les dimos la tarea de hacerse cargo del Campus Santa Fe de Hockey Social. En su momento los convocamos para ver si nos podían dar una mano. Y ellos, por suerte, nos dieron esa mano que estábamos necesitando. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo te encontraste con el pedido urgente nuestro? Obviamente uno siempre está comprometido con el enfoque social. Y obviamente cuando llegó la convocatoria y la idea de darle una mano, obviamente la aceptamos acá con mi compañero. Y bueno, sabemos de qué se trata, ¿no? Que hay que tratar de hacer lo mejor posible, de colaborar y de darle a la chica lo mejor. Bueno, y acá lo convocaste a tu co-keeper, Champi. Sí, ¿cómo andás? Buen día. Sí, la verdad, para nosotros es un placer poder ayudar y colaborar. Hace muchos años que estamos en el hockey y siempre son cosas para aprender, como le dijimos a las chicas cuando tuvimos la oportunidad de estar ese fin de semana. Un grupo muy bueno, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de colaborar, con mucho compromiso. Y bueno, gracias a todo lo que pudimos hacer, es una experiencia muy positiva para nosotros. Exactamente. ¿Y la chica cómo la vieron? Convocada a distintos lugares del país. ¿Cómo están viendo? ¿Qué piensan de un desarrollo de un nacional de hockey social? Sí, obviamente estamos hablando de la preselección argentina, que es todo un desafío, es algo que arranca, y hay que intentar hacerlo de la mejor manera. Bueno, vinieron chicas de Corrientes, Chaco, el norte de Santa Fecino, de Buenos Aires. Bueno, y obviamente, bueno, nos tomamos el día viernes para diagnosticar el grupo, conocerlas, hicimos actividades integradoras, exámenes físicos, evaluaciones físicas. Bueno, y obviamente es sábado y domingo a trabajar, doble turno, triple turno metimos el viernes. Exactamente. Y obviamente, bueno, con el profesionalismo que esto requiere, pero bien, las vimos muy bien, como dijo recién Champi, las chicas tan comprometidas, estaban gustosas de hacer todas las actividades que les propusimos, y que bueno, obviamente uno también se siente muy cómodo con esto. Exactamente. Y Champi, con respecto al nivel que estaban trayendo las chicas, fuera las ganas de aprender que pusieron. No, lo que nosotros valoramos mucho y hablamos con Adrián, es el tema de que son chicas con muchas ganas de aprender, había jugadoras que no estaban acostumbradas a la carpeta, al sintético, venían con pasto, entonces fue todo un desafío, pero ellas fueron evolucionando muy bueno. Son jugadoras, como nosotros hablamos siempre en el hockey, con un techo, o sea que podés trabajarla. Y evolucionaron muy bien, desde el viernes que hicimos evaluaciones, tanto físico como técnico táctico, hasta el sábado y domingo que tuvimos que jugar, hubo una evolución muy grande. Yo creo que tanto nosotros como las jugadoras se llevaron cosas muy positivas, por supuesto que hay cosas para trabajar, para seguir trabajando. Sí, para seguir creciendo. Claro, pero lo importante es que jugadoras con muchas ganas de entrenar, de trabajar, de aprender, de conocerse, la verdad que fue muy positivo. Nosotros pudimos trabajar, bueno, hace mucho ya trabajamos en conjunto, y lo de las chicas fue altamente positivo, y para nosotros también. Yo lo que quería agregar es que, bueno, una de las cosas que se evalúan, no solamente lo que traen las chicas, sino lo que se llevan. La capacidad de adaptación a la metodología que les propusimos de trabajo fue muy buena de las chicas, eso es lo que más se evalúa. Si cuando vienen a entrenar, se adaptan al trabajo, si quieren aprender, y bueno, y esa es una de las cuestiones que uno espera de la jugadora, que vayan incrementando conocimiento. Y verdaderamente, por eso creo que quedamos, la evaluación fue muy buena en eso. Yo lo que tuve la posibilidad de observar todo el desarrollo del evento, la verdad lo felicito por la capacidad que tuvieron de formar el grupo casi espontáneamente, o sea, eso se demuestra con años de experiencia. Sí, jugamos un par de partidos amistosos con las chicas, y por ahí lo que analizábamos con Champi, que parecía un equipo, una cosa increíble, porque verdaderamente ese es el desafío. Cuando uno arma un seleccionado, es intentar que todas jueguen a lo mismo, con la misma idea, y bueno, por eso fue la evaluación muy buena. Las chicas quedaron convencidas de lo que había que hacer, dejaron ciertos egoísmos personales, porque todo jugador que viene a un seleccionado quiere demostrar lo que sabe hacer individualmente, pero creo que lo mejor de todo fue, y lo evaluable fue eso, demostrar que tienen capacidad de jugar en equipo. Y bueno, tuvimos el 100% de adaptación, todas las chicas colaboraron, y tuvieron una apertura mental muy interesante. Bueno, Champi, vos tenés algo que agregar, el primer partido fue contra Universitario de Santa Fe, el primer partido con Universitario de Santa Fe, lo usamos de sparring, ¿y cómo lo viste? A ver, tanto Universitario como Alma Juniors son diferentes equipos, las chicas se adaptaron a los dos sistemas de juego que nosotros planteamos, el día sábado un poco era, armamos algo, una charla previa, armamos un trabajo para hacer, se cumplieron los objetivos, y el día domingo se subió un poco más la vara. La idea es que probemos un poco más, las chicas se soltaron mucho, pudimos ir probando posiciones, diferentes posiciones, por ahí, como lo que decía Adrián, hay chicas que vienen con un sistema de juego, con una forma de juego a jugar, nosotros no nos vamos sin poner algo nuevo, pero sí la vamos a tratar de orientar a ver qué es lo que mejor le puedes hacer al tema del seleccionado del juego social. Entonces, eso es lo positivo, que nosotros pudimos ver que las jugadoras se llevaron algo muy bueno, que nosotros pudimos hacer un análisis bueno del grupo, y que, bueno, todo lo que logramos con Adrián no hubiese sido posible sin toda la colaboración de ustedes, porque la verdad, estuvieron en todo presente con las chicas, es estar, nosotros por ahí con Adrián entrenamos doble turno, no triple turno, se hizo trabajo de pileta, se hizo de todo, tratamos de hacer, lo que le explicaba de un principio a la chica, lo más profesional posible, adaptando al poco tiempo que teníamos, y al no conocer el grupo. Exactamente. Vos cuando trabajás ya con un grupo más compacto, los trabajos son un poco diferentes, pero la verdad fue espectacular, como la primera experiencia acá en Santa Fe, la verdad fue muy bueno, y yo creo que es algo para seguir, para seguir trabajando, como si vos seguís creciendo, seguir caminando, y es increíble lo que está creciendo en el coque social. Exactamente. Adrián, ¿qué te llevas del campus? No, obviamente, son todos aprendizajes, nosotros, si bien ya habíamos tenido una experiencia con Champions muy similar, con respecto a convocatorias de jugadoras masivas de distintos lugares, sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, todo lo que es el tema de la parte informática, vendría a ser, intentamos filmarla, le sacamos fotos, hicimos fichas, o sea, la idea es tener de cada una la mayor información, como para poder volcársela a la entrenadora de la selección argentina, que, bueno, vale la pena destacar eso, la entrenadora es de Catamarca, y bueno, nosotros lo que hicimos simplemente fue reemplazarla en el campus, ahora tenemos la posibilidad de sumarnos al staff de la Federación Argentina, pero bueno, eso son cosas que estamos trabajándolas también, tratar de trabajar integrado con otros entrenadores, pero obviamente el balance fue por demás de positivo, porque bueno, todo ayuda al crecimiento también profesional, de uno, y bueno, obviamente los dos. Nosotros antes que nada agradecerle, porque le pusieron una técnica y le mostraron a la chica, muchas chicas por primera vez la filmaron, le hicieron los test con computadora como se le hicieron ustedes, es más, vos podrías explicarlo un poquito mejor que estuviste a cargo de varios. Sí, a ver, nosotros lo que fuimos haciendo, porque hoy en día, bueno, con Adrián, hay una bajada de línea de lo que son los test evaluativos, tanto de Confederación Argentina de Hockey, como una parte de Federación Argentina de Hockey, que es algo nuevo con respecto al hockey, pero bueno, tratamos de evaluar lo mejor posible la jugadora para saber, para tener una media de grupo, para saber en qué estamos plantados, saber cuánto hay que trabajar, porque vos por ahí sobre la media trabajás, porque si vos tenés una media de grupo por ahí, le podemos cerrar en las intensidades, en las cargas, de todo hacer, o sea, se hizo completo, la verdad fue muy bueno, y la predisposición para tener a disposición nuestra la instalación para entrenar. Exactamente, sí, el Club Alma Junior nos prestó las instalaciones, la verdad que un club muy completo, que se pudo hacer piletas, se pudo ocupar sintéticos, el tiempo no acompañó mucho, complicó algunas cosas, pero podemos usar los salones, se pudo hacer charlas y todo, la verdad que fue altamente positivo. Exactamente. Bueno, y la otra que veo es que las chicas quedaron con mucho cariño hacia los entrenadores, o sea, veo las redes sociales que lo siguen y quedaron muy enganchadas a su formato. Hoy, bueno, las redes sociales, todo lo que es Instagram, Facebook, obviamente las chicas nos mantenemos en contacto, también tenemos un grupo de WhatsApp a nivel federación, hay palabras de agradecimiento que uno, esto es lo que también se lleva, que las chicas reconocen lo que uno da y que bueno, feliz de eso también, porque hoy y por hoy tenemos gente conocida por todos lados, chaco, corriente y obviamente, bueno, también nos invitan a ir, a viajar, a participar de sus ligas, a poder charlar con los entrenadores y obviamente uno siempre está abierto a intentar volcarlo, lo poco que uno sabe e intenta compartirlo con los demás, así que bueno, creo que se abrió otro espacio más como para que nosotros también desarrollemos nuestra tarea docente, porque siempre decimos que por ahí uno intenta transmitir la pasión, pero siempre hay que tratar de transmitirla con el mayor profesionalismo posible, en esto es así, no es simplemente, esto no es algo improvisado, esto es algo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, venimos capacitándonos, estudiando, estamos dando cursos y bueno, la idea es hacer todo un paquete y tratar de que esto le cierra a todo el mundo obviamente para crecer. Exactamente, aparte ustedes están dando una mano con los cursos de entrenadores acá a nivel social, la verdad lo que hacen ustedes muchachos es algo espectacular, porque no mucha gente se entrega a entregar los conocimientos, no hay que saber hacerlo. Yo creo que es algo que uno siempre le nace, uno como docente, como formador, le nace ayudar y colaborar, tratar de que todo lo poco o mucho que sabemos compartirlo, porque es lo importante y como yo te dije en un principio, nosotros también nos sirvió, más allá de todo lo que pudimos evaluar todo, para un crecimiento nuestro, porque nosotros es una forma de ir creciendo con todas las experiencias que acabamos viviendo. A ver, nosotros la idea era, obviamente ya nos conocemos con él, hace mucho tiempo que trabajamos juntos, pero por ejemplo tuvimos la colaboración del ayudante de campo de la selección argentina, Manuel de San Juan, y obviamente era también integrarlo a él, hemos incorporado a otro entrenador de Reconquista, bueno, del Chaco, que es Adrián, y también obviamente lo integramos al trabajo y la idea de tener apertura, tratar de integrarnos y hacer un trabajo en equipo, que creo que eso es uno de los mayores desafíos a nivel profesional, es trabajar en equipo, soltarse, intercambiar opiniones, conocimientos, y bueno, creo que eso también es importante en todo lo que es los campos o todas las tareas que estamos haciendo ahora. Claro, lograr un consenso, no solamente a captar la jugadora para cosas, sino también con los otros entrenadores. aceptar las ideas, tener una apertura mental, hay veces que nos sentamos a discutir algunos sistemas de juego o metodología de la enseñanza, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Una apuesta en común porque, a ver, no todo lo que uno sabe es para determinadas personas, siempre hay que adaptar lo que uno sabe al grupo, y bueno, de eso se trata esto también, es ver, no es cierto, qué conocimiento traían las chicas, por ahí con él teníamos planificado algo un poco más, un poco distinto a lo que vimos, entonces tuvimos que replanificar durante el campus, por eso evaluamos el día viernes, pero bueno, para eso, para eso estamos. Bueno, y ahora se viene el torneo del sol, y ha sido, te han pedido colaboración nuevamente, pero ya con el seleccionado, ¿no? Con el preseleccionado. Sí, tenemos un viajecito ahora a San Juan, un torneo de invitación, nos invitaron desde allá, vamos a viajar con chicas de Santa Fe, ahí de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, y bueno, obviamente ya son chicas que están vistas, pero bueno, para mí sigue siendo hoy por hoy un preseleccionado, y bueno, vamos a trabajar con la entrenadora de Catamarca, con el entrenador de San Juan, y bueno, formamos parte de un staff que bueno, acá Champi no puede viajar por cuestiones laborales también, pero bueno, la idea es seguir viendo jugadoras en Argentina, y un camino, un camino largo que hay que recorrer, hay que recorrerlo nada más. Es como todo lo que están haciendo, hay que darle tiempo de crecimiento, esto es así, sigue siendo un desarrollo. Sí, sí, hay chicas de ahí que ya tenemos vistas a nivel argentino, las mendocinas ni la tucumana no, y bueno, tenemos que ver, y bueno, y los vamos a ver jugar, que eso es lo más importante. La idea, como es sabido, esto, una preselección a nivel social, a las jugadoras no las vemos por televisión en un partido, o es difícil verlas, si bien podemos ver videos, pero bueno, lo bueno es convocarlas, darle oportunidades, se ven en la cancha, uno también con la experiencia que uno tiene, sabe que no es fácil evaluarlas en campo de juego, más por lo que uno le pide, porque uno obviamente ya sabe lo que puede dar una jugadora, pero siempre uno le pide un poco más, y bueno, veremos, cuando volamos de San Juan, veremos qué conclusiones sacamos a eso. Bueno, Champi, Adrián, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a vos por habernos dado esta oportunidad. Sí, y por darnos una mano gigante. La verdad que muchas gracias. No, gracias. Hasta luego. Vale. ¡Gracias!